A nosotros quizás nos ayudan las drogas, el que sea subnormal seguro que se perjudicará con ellas, porque lo que no sea elegancia, moderación, cuidado, amor propio, en materia de drogas es suicida. O sea, a mí se han hinchado de decirme desde niña que no tenía razón, que no lo iba a conseguir, que no lo iba a hacer, que no sería capaz, que ser mujer era una mierda, que es suave el tetua, etcétera, etcétera, etcétera. Y estoy aquí hoy y me permito el lujo de decir lo que me sale de las narices. O sea, lo que me sale de las narices... La catalita es un producto muy interesante, pero ateniéndose a sus instrucciones de cultivo, es específico para un tipo de cultivo y ateniéndonos a sus instrucciones es un excelente medio. Ahora, todos sabemos que hay cultivadores que con los mejores medios a su alcance sacan plantas medianas, no voy a decir malas, y hay otros cultivadores aquí mismo, con un puñado de sustrato y un poco de buena voluntad, sacan excelentes resultados. No juzgo a nadie ni juzgo los productos. Me baso para emitir mi criterio, mi opinión sobre la canalita en lo que yo he probado. Están mis seguimientos y mis artículos en la revista Yerma. Todos mis artículos de cultivo, tanto de opinión y demás, están en Cannabisest. www.cannabis.es y os dirige a la home. ¿De acuerdo? Os espero y bienvenidos a Cannabisest. Y una vez más, daros las gracias a Canalita TV por vuestra amabilidad y por la entrevista. Y a la organización de Espocáñamo 2016, la gente insuperable. El trato insuperable y da mucho, mucho placer venir aquí. Pienso venir muchos años. Un saludo para Cannabis se puede. ¡Vamos a usted! ¡Hasta luego Verdemundo! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Vamos ya! ¡El primer premio! Una de las cosas que ha merecido la pena vivirse es la marihuana, de verdad. Estamos aquí para hablar de eso y yo venía a hablaros de eso. A mí me ha merecido la pena y marihuana es salud. Dirán lo que quieran. Puede que no sea buena para todo el mundo. Y cada historia y cada vida es una historia y una vida. La mía es gracias, marihuana, por estar ahí. ¿Crees que la gente se asusta de esto? Me dejará de fumar o me dejará de consumir. Yo pienso que no. Yo pienso que en la manifestación del 7 de mayo en Madrid las cosas quedaron bastante claras. Yo vivo aquí dos años. Estoy cultivando marihuana en mi jardín dos años. Lo pongo en internet. Es para mi propio consumo. Pues a los menores información y desde luego con las campañas del Plan Nacional sobre Drogas. Ese fantástico lobby provisionista que tenemos en España. Yo creo que los que somos usuarios de cannabis seguiremos consumiendo cannabis a pesar de las multas. Nosotros, como habrán podido ver, una de nuestras patas más fuertes de la feria es el tema de la regularización y la normalización de lo que es el consumo. Tenemos muchas asociaciones que colaboran con nosotros. Colaboramos con CERCA, con las federaciones, colaboramos con regulación responsable para que todo este tipo de endurecimiento de la ley se venga. Se ha acabado igual que estos procedimientos del Supremo, estamos llevando en causa al Parlamento Andaluz para que la normalización de las asociaciones, la normalización del consumo. Deberíamos de decir que nosotros, el consumo nunca, pienso que nunca se va a dejar a la gente de consumir porque nosotros tratamos con personas que tienen esclerosis, cáncer y le viene bien tratamientos con CBD, con THC y creo que es una buena razón para que la gente nunca vaya a dejar de consumir porque en el aspecto terapéutico la gente eso le ayuda. Y aquí en España tenemos una cultura canábica desde hace cientos de años, que antes de que empezaran los Rockefeller y los Rocha y la vender fertilizantes derivados del petróleo, España después de Estados Unidos era el mayor productor de cáñamo industrial para hacer vestidos, para hacer trajes, aceites, etc. Y de una hectárea podrían vivir 10 familias de sol. Lo importante que es que os suméis vosotros desde las redes sociales y que salgáis también a la calle a defender vuestros derechos y que podamos buscar el enfoque y el equilibrio entre los derechos y la protección de la salud. Yo ya no entro en debates y en políticas, yo aplico la teoría de la gota, o sea yo intento soltar mis gotitas porque he visto en las cuevas que cuando cae una gota, una gota no hace nada, pero miles y millones de gotas al final hacen un agujero en las rocas. Yo creo que cuanto más se prohíba cualquier sustancia, ya no simplemente el cannabis, sino cualquier sustancia, yo siempre digo, pongo aquí cinco piezas y te digo, coge la que quieras menos la verde, ¿no? Todos vamos a querer coger la verde, basta que nos digan no a algo para que nos entren más ganas. Creo que el cannabis en especial es una planta, bueno, que depende de la época, ha sido una planta muy valorada o muy maltratada. Desde el sector carnábico, desde la lucha carnábica, siempre lo que hemos querido es una normalización de la planta y que la consuma, pues que la tiene que consumir, tanto lúdica como medicinal. Entonces, bueno, el cannabis es una vía de escape muy importante que nos influye a mucha gente, nos une a mucha gente, estamos ayudando a mucha gente enferma y creo que desde los enfermos es donde tendríamos que, bueno, pues que decir que es una planta santa, que es una planta que nace en todos los lugares del mundo, que lleva con nosotros, pues, hace 5.000 años y que está aquí para ayudar. Bueno, particularmente el consumo del cannabis se puede hacer de muchísimas maneras, ¿vale? Yo apoyo, por ejemplo, mucho lo que es el cannabis a nivel medicinal. Yo considero que cada uno puede fumar lo que le apetezca a nivel lúdico o medicinal. Hubo un grito, además, una reivindicación que me pareció importante, que iba por los 3 kilos de consumo propio, creo que, bueno, que hay que ir a por ello, yo creo que hay que regular ya el marco del autocultivo y pienso que se va a conseguir, no me caben las dudas, yo pienso que los temas van por ahí. Cuando seamos capaces de formular algo que los políticos entiendan que no genera ningún tipo de rechazo de la mayoría de la sociedad, seamos capaces de hacer una propuesta que sea sencilla, simple y que inicialmente, y de alguna forma bastante clara, regule lo que es el marco del autocultivo. Luego, a partir de aquí, pues ya podremos hacer más cosas, pero yo creo que esa primera propuesta tiene que ser simple, real y fácil de asumir por un conjunto de la sociedad, porque si hoy en día hiciéramos a los ciudadanos una pregunta muy sencilla, ¿usted está de acuerdo en que la gente plante en su casa lo que le dé la gana? La gente va a decir que sí, la mayor parte de los ciudadanos va a decir que sí. Hay que fumar para oír música, para follar, para introspección, para saber dónde y quién es uno, pero esta manera que tenéis de fumar es de tonto del culo y perdéis el tiempo. A pesar de todo, gracias a Dios, mis hijos han salido adelante y después de hacer el pasotismo acostumbrado, pues bueno, han cogido el camino y le han dado la marihuana las horas del día que merecen, ni más ni menos. Las características que tiene este sustrato difieren completamente de todo lo que ha habido hasta ahora. Una de las primeras ventajas más obvias es el hecho de que es reutilizable, con lo cual, por reutilizable queremos decir que una vez que has acabado de cosechar, lo dejas secar un poco, eliminas la raíz de la planta de una manera muy simple y según caen las piedras de canalita ya se puede volver a plantar. Y así pues durante prácticamente toda la vida. Algo debe haber de especial cuando la NASA, los cultivos hidropónicos de la estación espacial, pues se realizan no en canalita, pero sí en ceolitas, que es un tipo de mineral del cual está compuesto la canalita. Agradecer a la organización sobre todo, a Escocañamo y a Endoca, que han sido los patrocinadores de las conferencias, con las cuales, bueno, yo di una charla el viernes a la una sobre protocolos de cultivo de cannabis para uso medicinal. Pues agradeceros también a vosotros vuestra atención. ¡Semper fumetis! Hola, chaval, ¿sabes lo que es un producto de categoría? Un producto de categoría es canalita, chaval, porque los demás prueban, pero canalita se lo lleva de lleno, ¿me entiendes? Exclusiva, mira, voy a dar una exclusiva, no tendría que contarlo, pero lo voy a contar porque yo en el fondo soy muy chismoso, ¿sabes? Lo cuento todo. Faltan apenas un mesecito para que se haga pública la página web www.infocannabis.org. Es una paginita que, entre otras cosas, tiene 30 firmas de reconocidos personas, personajes, individuos e individual dentro del mundo del cannabis. Solo vamos a hablar de cannabis, solo vamos a poner contenidos propios, estamos hasta los cojones de copypaste, que es lo que hacen las demás. Y, entre otras cosas, tendremos un cultivo, un cultivo que, pues mira, uno de los sustratos, por supuesto, que tenemos es canalita. Con cannabis se puede, lo parte, pero ha hecho un cortometraje, búscalo por Facebook. Ha hecho un cortometraje que lo flipo, lo ha presentado Murcia ahora, y bueno, ese cortometraje va de otra realidad, de otra realidad, pero yo se lo suelto que él me entiende. Y el que quiera saber más, que busque en mi Facebook, que yo lo he compartido. Canalito Televisión. Bueno, pues un saludo muy fuerte desde la Red Yerba. Un saludo desde Regulación Responsable de Canalito Televisión. Un saludo a Canalita Televisión. ¡Saludos! Nos vemos en la siguiente edición de la Esmocaña Mo 2017. ¡En su vida! ¡Bien! ¡Ahora! 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 ¡Ahora!